Muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches al horario que nos esté recibiendo. Tenemos el placer y el gusto de estar acá en el predio Campeones del Mundo y nos recibe el presidente, que ahí te dejamos el micrófono, ahí está. Diego, muchas gracias por tu tiempo y por este momento. Sabemos que estás en esos momentos donde se labura mucho. ¿Cómo estás? Hola, buen día. La verdad que sí, son momentos donde uno se estresa mucho en la realidad. Queda un poco de día para decir a venir el pase y bueno, siempre tenemos la duda de si faltan o no cosas para que, bueno, seguir compitiendo, para seguir haciendo que Defensa se mantenga lo más arriba posible y que sea competitivo como todos los años. Diego, quiero llevarte, para sacarte un poco de lo rutinario, cuando hablás con otros medios, con colegas, llevarte a aquel Diego Leme, joven, más pibe, cuando Defensa era otra cosa. ¿Te imaginabas este presente? ¿Lo soñaste alguna vez? Mirar así y decir, esto es Defensa. Bueno, uno, como cualquier hincha de cualquier club, siempre desea lo mejor. Después, lógicamente, con el transcurrido de los años y con las cosas que nos fueron sucediendo, nos ponemos a pensar de lo que éramos, como siempre decimos, ¿no? Creo que no hay que arruinar el pasado, al contrario, tenemos que mirar para atrás para no equivocarnos para adelante. Y todo ese aprendizaje de lo que se luchó para hoy tener este lugar, no perder el foco ni creérnosla, de que hoy somos, creo que le pongo a competir a cualquiera. Tenemos las mismas dificultades que hace 20 años atrás, porque el fruto de día le cuesta seguir generando, ingresos para poder mantenerse, para poder ir más, para ganar toda esta estructura que hoy tiene el grupo, ¿no? Así que nada, ¿qué sé yo? Como hincha, orgulloso, feliz, disfruto todos los días que vengo acá, me gusta todo esto que pasa, me gusta que venga gente que ha pasado por el club y que no pueda creer todo lo que hay, no sé, hace poquito vino el capo pellegrino, este año se cumplen 10 años del ascenso y tengo excelente relación con muchos de ellos, estuve trabajando en tanques inferiores, tengo mucha relación con Camacho, así que nada, todas esas cosas que nos hacen disfrutar de cada cosa que pasó en el club. ¿No sería, digamos, descabellado ver a alguno de ellos en algún momento acá en el club, tal vez laburando como empleado de defensa o algo en el futuro, no sé, llames un Cholo, Camacho, como lo nombraste, el flaco pellegrino? Bueno, sí, yo creo que eso con los años empiezan a permanecer, claro, hay jugadores que puedan trabajar e incorporarse a la estructura porque ese sentido de contenencia que ellos demostraron cuando jugaron con nosotros, cuando nos vistieron la camiseta, lo siguen teniendo hoy, estando a la distancia y es buenísimo que puedan convivir con chicos de inferiores o compartir alguno como manager el día a día con el plantel, ¿no? Creo que hoy, quizás, estando yo como presidente y estando al día a día con el grupo, como estuve siempre, hoy ya se nota esa distancia que hay entre jugador y presidente, ya entro y por lo que no hay la misma confianza, al menos en que uno trata de romper un poco el hielo, la distancia se marca ya, así que bueno, es necesario por ahí tener esa intermediación y si es con alguien que ya vivió en tu estuario, que sabe lo que es defensa, cómo se maneja la defensa y todo, va a ser buenísimo. Mejor. Hace un rato decías esto de no creérnosla, de no olvidar de dónde venimos, ¿no? Algo que generalmente señalás cuando hablamos con vos. ¿Qué te genera a vos justamente eso, no? Que tanto a nivel nacional, a nivel internacional, colocan a defensa como uno de los animadores del fútbol argentino, club prolijo, que juega bien al fútbol. De hecho, hace poco se actualizó el ranking de la Federación Internacional de Estadísticas y defensa que es como segundo mejor equipo argentino y hace algunos meses era el mejor. ¿Qué sensación te genera todo eso a vos? Más trabajo. La verdad, es lindo verse ahí, pero bueno, también cada vez no demanda más tiempo, más trabajo, más preocupación. Como decimos, creo que el club necesita vender todo eso que te digo, porque hay que mantener la estructura, donde el club tiene cada vez un déficit más grande, producto de que se agranda y que las salidas cada vez son mayores. Y los ingresos son siempre los mismos y con la situación de hoy, quizás hasta menores, ¿no? Entonces, querer mantenerse ahí nos produce hasta miedo, a veces, ¿no? La preocupación de acostarnos a mí particularmente y en este momento cuando menos duermo. Porque me encuentro pensando en el jugador que nos falta y me levanto pensando si lo encontramos, dónde está, en la compu, viendo jugadores que nos van pasando, junto con Juan Donadío, en la oficina, con Cristian, con Algocha, que siempre son los que han acompañado, los que han hecho parte responsable del presidente del club, también. Y la preocupación que tenemos nosotros por ahí, que somos los que ponemos la cara en defensa, la tienen ellos junto conmigo, así que, nada, estamos acompañados y preocupados. Claro, y vos sabés que justo, vos, voy a agarrar esto que vos decías de lo que cuesta sostenerse y mejor se lo vea la defensa y obviamente son mayores las presiones, mayores el gasto, pero quiero hacer hincapié en esto, que no deja de ser defensa y justicia lo que cuesta atraer jugadores, lo que cuesta sostenerlos, pero así todo defensa se mantiene prolijo, como digo, con sacrificio. ¿Qué te genera a vos? Viste que hoy están las redes, hay de todo. ¿Qué te genera a vos aquellos que desde el desconocimiento desde la desinformación dicen, no, defensa es una sal, defensa es una sal encubierta y vos sabés que eso son rumores que nos dicen los que desconocen justamente el mundo defensista. Hoy vos como presidente hincha de toda la vida de defensa, ¿qué es lo que te genera a vos todo eso? La verdad que de entrada me afectaba bastante, me enojaba. Ah, bueno. Hoy ya creo que es un título que nos pusieron y que va a ser difícil de sacárselo. Después, el que tenga duda de eso que venga y que mire los balances del club y ahí está toda la vista. que hablen si quieren hablar, que nos pongan el cartelito que nos quieran poner. Creo que es un gran ejemplo de cómo se maneja el club y, bueno, que hemos pensado muchísimo a pesar de que a veces cuesta desprenderse de jugadores que es el camino que a nosotros mejor nos hace que es el que hace que se puedan hacer obras que tenemos muchas obras por delante que obviamente tenemos una muy grande que es poder hacer estadios y que, pero que bueno, que a veces van apareciendo situaciones donde uno tiene que poner el pie en el embrague como dije yo no en el freno vamos a tratar de que sea solo el embrague y que bueno que en algún momento podamos hacer la realidad como nos tocó el predio las mejoras en el estadio y que sigan hablando. Si siguen hablando es porque hacemos las cosas bien. Si, bien o mal te hablen, ¿no? Si. Justo lo trajiste a colación esto que tuvo mucha difusión lógicamente hablaste de un medio masivo de que hoy se quedaban más o menos stand-by digamos como bien lo acabas de señalar el tema de las obras del estadio. En ese sentido ¿qué pensás de la discrepancia que hubo digamos entre las opiniones de los hinchas? Imagino que debes ver redes sociales que cómo puede ser que no hablaste algo así que se necesitan por lo menos 7 millones de dólares para que le expliques bien al hincha que entienda por qué ahora ya no se puede arrancar porque claro uno se estimaba que después de campeones del mundo defensa ya se iba a votar al estadio se hablaba 2024 y ya el hincha pensaba que en enero empezaban a llevar las bolsas de cemento ¿viste? Uno también desde la pasión lo entiende al hincha pero bueno para que le dejes claro eso como viene la mano. Mirá creo que es algo que mi viejo percibe hace tiempo es más que nadie que le vean las mejoras en el estadio y bueno nosotros también no solo como dirigentes sino como hincha pero por sobre todas las cosas porque creo que es momento de dar mejor comodidad y que se vea para ir afuera olvidate del público más allá de la capacidad creo que hoy quizás las mejoras del estadio son necesarias para que haya mejor comodidad no solamente para la gente sino también para los medios hoy ya quedó medio viejo eso hoy cuando nos paramos salimos hace unos días fui a recorrer el estadio con algunas mejoras que teníamos que hacer y la verdad uno entra ahí es como que vamos para atrás después de estar sentado nos choca nos choca y lo queremos mejorar pero bueno cuando tuvimos el ímpetu para hacerlo y que íbamos como siempre a todo nada la empresa que nosotros ya tenemos con el ok para y el proyecto para arrancar no nos dio presupuesto no nos pasó presupuesto y recién ahora que se empiezan a acomodar un poquito las cosas llamaron para ahora sí presupuestarnos como sería o el gasto que vamos a tener para poder hacer realidad eso así que bueno obviamente en ese frío que hubo en ese parate en esa distancia de tiempo donde nosotros empezamos a hacer los números de este año el déficit que vamos a tener la inversión que tenemos que hacer en varios jugadores para terminar de repulsar el plantel que si Dios quiere en estos dos o tres días ojalá podamos terminar de cerrar nos hace poner un poco el pie en el braille y decir bueno donde estamos parados para ahí sí poder hacer realidad la mejora en el estadio que queremos así que bueno es cuestión de tiempo yo creo que los partidos donde hemos jugado nos sobran la capacidad del estadio eso también nos hace pensar de que todavía podemos correr el tiempo de edificación o de mejora en el estadio y por ahí sí hacer lo que estamos haciendo que es mejorar todas las habitaciones agrandando la capacidad del hotel para usarla no solamente con nuestro plantel sino por ahí con nuestro plantel que pueda venir y mejorar lo que sería el lugar para las inferiores todo lo que sería la atención que los chicos tengan más lugares y mejores comodidades para que todos los que vengan de afuera puedan estar bien acá en el club y que esos chicos traigan otros chicos también buenísimo para cerrar para cerrar lo del estadio lo que vos tenés en mente digamos entonces finalmente es la platea este la que está arriba de los bancos estirarla o extenderla hacia los dos corners digamos hacia los dos banderines así es el proyecto que iba a arrancar antes del fin de año era todo de la platea este de corner a corner con su con su dos iban dos filas de palco y a futuro iba a ser techada o va a ser techada no nos vamos a hablar de lo que va a ser en algún momento buenísimo genial volviendo a lo futbolístico ¿cómo surge esta modalidad de que defensa tenga esto que hoy tanto se lo resalta ¿no? una línea de fútbol independientemente de los intérpretes no importa que jugador esté no importa el técnico o bueno si importa el técnico ¿no? porque traen los de la misma línea pero más allá de renovar las plantillas digamos que se sostenga esa idea ¿viste? que siempre hay mercado uy se va a fulano se va a vengar ¿qué vamos a hacer? y después defensa se mantiene futbolísticamente en una línea ¿cómo surge eso? ¿cómo se les viene esa idea o esa iniciativa digamos que la tienen plasmada hasta el día de hoy? mira yo creo que eso cuando nos conocimos con Cristian que trajimos a Jorge Armión en el 2009 creo que ahí iniciamos ese camino después lógicamente en ese aprender a convivir entre las ideas de cada uno fuimos equivocándonos y acertando hasta que volvimos a reencauzar ese camino yo siempre digo con el negro Rodríguez con el negro nos dimos cuenta que eso era lo que nosotros fuimos a buscar de entrada que por resultado no salió y empezamos a hacer un zig zag y cuando vino el negro nos volvió a decir el camino es por acá y después trajimos Julio Villa nos salió vinimos a traer a Jorge y ahí de vuelta se empezó a acomodar el equipo Jorge le tocó salir vino Diego y bueno y a partir de ahí tocó ascender y fuimos buscando entrenadores que vayan con la misma ideología hoy quizás más pegada a la de Bill quizás más maricista digamos y bueno después los resultados están a la luz ¿no? de por qué nos pegamos o nos alineamos a ese modelo y después los intérpretes siempre empezamos a ver que había jugadores que teníamos que buscar un jugador con un biotipo con un pie que tenga un pie exquisito y bueno en realidad eso no no va haciendo que el modelo no se pierda ¿no? eso es un poco digamos la receta de lo que es defensa hoy y esto carrega muchas cosas porque trayéndolo al presente por ejemplo Romero que nos decía en la presentación suya hablando con los colegas que le interesaba mucho venir a defensa porque sentía que podía encontrar su potencial acá entonces esta línea de defensa hace que también los jugadores se sientan atraídos a modo de vidriera que acá puedo pegar el salto ya hay sobrados ejemplos ¿no? y ya todos y esa es la consecuencia de esta línea ¿no? que traen ustedes yo creo que parte de eso nos ha ayudado a atraer jugadores inclusive que ganen hasta mucho menos de los ofrecimientos que hayan tenido que hayan preferido elegir el modelo por sobre su economía ¿no? y creo que eso es lo más importante que uno resalta al margen de otras cosas que acompañan como decís vos el jugador en este espacio que nosotros le damos se reencuentre con el jugador de fútbol con muchos ha pasado y bueno se van felices del club y me ha tocado y sigo en relación con muchos y que seguramente en algún momento ojalá se encuentren en una plenitud futbolística y que podamos volver a disfrutar a muchos con la camiseta ¿no? pero esto también no es resaltable los jugadores que van pasando que se van yendo casi en su mayoría en su totalidad diría quieren volver porque acá tiene una tranquilidad que es obvio ¿no? Laguna tranquilo la prensa también los colegas los medios partidarios no somos como esos que están ahí ¿viste? al acecho somos más de tirar todos para para el mismo lado ¿no? vamos a ver las cosas vamos a ver ¿no? pero digo más allá de la parte de la prensa llevándolo al laburo del día de día vienen tranquilos se van tranquilos siempre el club está al día con ellos casi que no ha habido quejas entonces eso también habla ¿no? de la prolijidad que tanto se resalta desde los que saben y los que opinan desde la buena fe sí a ver es producto también como te lo voy a decir de que estemos al día y que el jugador no tenga que pensar solamente en jugar también es producto que nosotros nos ponemos un techo un límite de gasto en el año y nos mantenemos a rajatabla a ese número tratamos de que no se pase al contrario si podemos gastar menos mejor todavía y bueno y creo que eso hace que el jugador venga tranquilo como que se va a tardar el 15 cada mes tenga ya su cobro si hay premio cobre su premio y que se vaya sabiendo que el club no le quedó debiendo un soldado y ahora vos nombrabas esto dentro de lo que se pueda gastar menos algo que ya lo había implementado en su momento José José L. M hoy vicepresidente de Defensa y Justicia lo que fue o lo que uno dice en las redes lo que se habla en las redes la masterclass no sé eso como te llega a vos pero por ejemplo llegó Solari un ejemplo ¿quién es Solari? un reclutador de Defensa bueno confiemos vendido en cierta cantidad de dinero al RACI eso habla de la gestión desde lo administrativo de fijarse la venda de Malatini ahora a Europa un Malatini que casi que no no era tenía un cuenta en talleres viene a Defensa saca su mejor fútbol su potencial y ya en Europa otra venta a Europa eso habla también un poco de cómo se manejan ustedes y la cautela que toman a la hora de traer jugadores porque si vos vas a traer 10 refuerzos 15 refuerzos todos los mercados al goleo no es lo mismo la verdad que hacemos seguimiento es todo el año uno siempre sabe que hay algunos jugadores que pueden salir en cada mercado y nada vamos buscando esas alternativas que obviamente nos dejen un buen ingreso para que todo esto después se pueda hacer realidad yo creo que el éxito también está en que quizá vienen 10 o 12 jugadores por temporada y que el 80% también es jugando algunos por ahí pasan y no juegan no les toca o es una mala decisión nuestra o creemos que acá puede cambiar y por ahí no se da pero bueno por ahora solo menos y ojalá que siga siendo siempre así creo que Santiago cumplió nosotros creíamos en lo que nos podía dar creo que superó las expectativas porque creímos en un largo plazo con él y enseguida se metió y bueno terminó siendo muy importante para el club y muy importante también la venta que se dio porque creo que le ganamos mil por ciento casi a lo que el club metió en Santiago y lo que pudo recibir y respecto a Malatini por ejemplo que gracias a Dios hoy ya se está haciendo no te digo costumbre pero ya van saliendo ventas a Europa de Defensa y Justicia ¿cómo surge esto? ¿cómo es la cuestión ahí? esto fue la Malatini fue rapidísimo y tampoco sabíamos un día importante porque lógicamente no es normal que alguien abandone en la selección argentina cuando le cuesta llegar y por sobre todas las cosas que ya había una lista presentada que no se podía reemplazar hablé con el presidente y bueno de nuestro lado va a ser toda la fuerza posible para tratar primero que el club lo deje volver y poder estar en el olímpico y después bueno que el jugador haga la fuerza para tratar de poder cumplir con las dos cosas ¿no? obviamente que con el deseo de poder emigrar a una liga tan fuerte como es la liga y poder estar en el preolímpico no eran viables la operación se caía y bueno a nosotros era una venta importante pero obviamente hoy estamos en una posición donde el club puede esperar con suerte no era condicionante y tenía que tomar la decisión del jugador y la decisión del jugador fue que él sí no la quería desaprovechar quería ir sí o sí a esa oportunidad que se le presentaba al margen de lo que le podía llegar a pasar al futuro que es no poder tener una buena oportunidad en la selección así que bueno nada decidió jugador y acomponemos para nosotros sacar el margen de que somos hinchas de la selección y que nos genera mucho orgullo tener jugadores en la selección por algo le pusimos campeones del mundo a este predio no deja de ser un orgullo que hoy clubes de Europa estén con sus ojos puestos en jugadores de defensa porque bueno evidentemente tenemos una formación que hace que esos jugadores que se forman acá o se terminan de formar en defensa están visoreados por clubes importantes de Europa así que nada nos hable seguramente como le dije a Julián cuando se fue él era un abanderado más de club que si a él iba bien seguramente nos iba a ir bien a nosotros que el orgullo de él iba a ser nuestro orgullo también así que nada es un papito lo que seguramente ojalá nos dé más alegría al margen de lo que sucedió si justamente defensa tiene un embajador ahí para que el que lo desconoce lo tiene a Alicia Martín el que conoce a defensa lo nombra en todas las notas es tremendo si creo que hay un gran empleo de él con el club y de nosotros con él y de los hinchas nos tiene siempre presente tenemos casi un contacto directo con él y sigue todos los partidos sabe todo lo que pasa en defensa lo ve volviendo un día digo ya yo creo que él va a volver sí no tengo dudas o no tenemos dudas en realidad y bueno por ahora que la siga cumpliendo yo creo que son esas cabezas que se proponen cosas y que la va cumpliendo y bueno por suerte pudo disfrutar de algo que no muchos jugadores les ha tocado y que esta verdad que van toda la Copa del Mundo seguramente de los logros más importantes que le puede tocar a cualquier jugador y es un orgullo para nosotros que le haya tocado a él sí justamente vos como presidente desde tu gestión digamos cuál es tu orgullo más grande es acá la inauguración de Campeones del Mundo qué es lo que te generó más orgullo más allá de que hace un rato me decías que que se fijen desde Europa da orgullo ¿no? que se fijen en defensa pero cuál es tu orgullo personal más grande de que sos presidente ya de que soy presidente todavía ojalá hubiese sido ganado la Copa Argentina creo que la estuvimos tan cerca ojalá ojalá poder conseguir algo de todo lo que consiguió mi viejo me parece que todo esto es producto de la herencia del camino que nos marcó y que y bueno que fuimos o que fuimos mamando desde chicos a mí me tocó estar toda la vida en el club hay muchos que han pasado y que hoy ya no están y que seguramente cuando me toque irme a mí ojalá el orgullo va a ser poder decir todo esto fue producto de las decisiones que a uno le tocó tomar ¿no? hoy quizá me toca más hacer que que golpearme el pecho de esto es por lo que dice yo yo voy a perseguir todo lo que todo el todo el legado que nos inculcó mi viejo y toda la gente que lo acompañó a él y los que estuvieron antes y cuando me toque a mí mirar para atrás el orgullo va a ser ese ¿no? de decirle todo esto es producto de todas las gestiones que me tocó hacer a mí ¿qué con lo que más te quedás de lo que vos mismo dijiste ¿no? que venías mamando desde chico todo lo que es el movimiento dirigencial acompañar estar ver escuchar ser parte ir creciendo en el tiempo ¿qué es con lo que más te quedás que dejó José Greme como presidente de Defensa y Justicia ¿qué es lo que más te quedó a vos marcado que es uno de tus pilares digamos el día a día? ya creo que el más importante de todo fue que siempre se mantuvo en cueste lo que cueste en lo que podía pagar Defensa nunca prometé más de lo que podía pagar y cada vez que le quedó una plata en caja poder realizar obras cuando él agarró que tuvo la presidencia del 93 en el club no había tribuna no había luces no había campo con inferiores no había no había dónde entrenar la primera todo ese cambio lo produjo él al margen de después creo que que estuvo la otra pata que fue muy importante que fuera de los chicos de Cristian del Bocha de Gustavo que se sumaron a esto que era Defensa porque ellos averiguando sabían lo que era Defensa lo que era mi papá dentro del fútbol y dentro de AFA nos dieron toda esa esa gestión de él nos dio toda esa confianza para él afuera inclusive hasta para pedir fiado como era en esa época de que nos den y poder hacer y después poder sabiendo que el club le iba a volver y así fue tremendo hace un rato dijiste estuvimos a un paso de la Copa Argentina que ya era tuya esa superó las expectativas Batari porque llegó a semifinales de Sudamericana la final de la Copa Argentina es difícil la triple competencia y estar compitiendo con los más poderosos porque Defensa sin tener justamente ese poderío económico sobre todo que influye mucho a la hora de armar un plantel superó las expectativas digamos en ese sentido más allá de que uno contrata un técnico para que venga sueña uno siempre con campeonato superó eso que se esperaba ¿eh? si bueno mi gusto has ¿eh? espera para 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 y pone para para y para Bueno, yo creo que sí, la verdad, superó las expectativas, fue dificilísimo, la verdad, de competir con las tres instancias al máximo, creo que hasta con un poquito de buena suerte, o con eso que falta para poder coronar cosas, creo que hubo un antiguo después de Botafogo, no sé si nos lo enchuzaron, qué pasó, pero creo que ese partido, en nuestra cabeza estaba el que ganaba el partido de Botafogo, era el campeón de la Copa Sudamericana, y bueno, con eso nos trajo, no sé si habrá sido el estrés o qué, pero bueno, la pérdida de Kevin, y todas las lesiones que vinieron, de una hora y de otra, a lo mejor salió, porque venía de la mañana, así, salió uno afuera, que tiene, fue un desgarro, y cada vez está echado con hombre en la lista, y así todo, que nos habíamos querido reforzar, y no había nada, no hubo jugadores, no pudimos reemplazar, fue toda una crisis, pero bueno, había un grupo de jugadores que dejaron todo, 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 no hubo nada para reenlucharse, como dije, después del partido de estudiantes, al contrario, era todo agradecimiento, con unas caras largas de todo, porque obviamente había mucha ilusión en el grupo, y bueno, nada, creo que así todo, con todas las cosas que nos pasaron, hubo un cuerpo técnico que pudo hacer que el equipo funcione, a veces mejor, a veces peor, con lo que tenía, así que creo que con eso, Julio, al margen de que tenía, contato con nosotros, que nunca tuvo una discusión de que sí o no, cumplió, o superó las expectativas. Ahora es que tiene contrato hasta diciembre, ¿no? Está diciembre de 24. Perfecto. De las lecciones nadie puede anticipar, pero respecto a lo que se va preparando de cara a este 2024, nos nombraste hoy al principio que más o menos dos o tres más estarían llegando, ¿cuál es la prioridad en cuántos puestos, no te digo nombres, pero puestos en el campo, para que lleguen? Sí, son dos centrales, dos volantes, bueno, acaba de firmar Leandro Godoy, es un delantero que era Racing, que le tocó ir a Chacarita, hizo muchos goles, fue uno de los goleadores del torneo, y se fue a jugar a Portugaria, lo compró un equipo de Bulgaria, el Veroe, y bueno, nosotros la verdad, creemos que puede ser un gran aporte en el club, Jalá, el equipo dirá si de vuelta volvemos a saltar en el 9, y bueno, ya se puso hoy a disposición de Julio, y la descubro yo que por lo menos van a ser dos delanteros más, el 9 y el otro que no va a ir. Viste que recién te decía hace un rato, ya para el cierre de su carrera, cuando él hablamos de Licha, llevándolo al tema o a los jugadores históricos del club, y que defensa espera 9, no te digo ahora, pero en algún momento se puede dar el regreso, no sé, de Brian Romero, Lolo... Yo te digo, tengo una gran relación con todos, y no te adoro, van a volver, esos jugadores siguen muy ligados del club, Brian cuando pudo, vino a ver las partidas de defensa, Lolo también. Encima a Brian la gente no lo pudo ver, en la cancha, digamos a la final hubo... Y creo que por ahí ellos también tienen ese gusto a que quieren que la gente les reconozca todo lo que hagan, o lo que dejargan en su paso por el club, así que, aparte son jugadores con hambre, no es que son jugadores que van a venir, si van a venir es porque saben que van a poder dar algo, y bueno, nada, ojalá que no pasen mucho tiempo, ¿no? Diego, ¿y cuál es tu objetivo a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo? Él, hoy como presidente de defensa, decís, esto hay que hacerlo ya, bueno decíamos lo del estadio, que hay que aguardar un poco, pero digo, ¿qué es lo que vos en mente tenés todos los días? Independientemente de que estamos en época del mercado de fases, independientemente de los jugadores, como presidente del club, ¿qué es lo que tenés proyectado en mente, acción a realizar, como te digo, a corto, mediano o largo plazo, con principal objetivo, digamos? Bueno, yo veo bien lo del estadio, esto es en obra, hablamos siempre, el estadio, hacer el hotel del predio, que es muy necesario, y si yo quiero un mini estadio, sobre TV, no, sobre TV no, perdón, sobre la toy, que es el pedacito de atrás del predio, así como en esos objetivos que serían ahora, y lo que ojalá podamos hacer en el corto plazo. Después, lógicamente, siempre competí, nuestro anhelo es seguir clasificando a Copa, ojalá podamos volver a la Copa Libertadores, y con la dificilidad, creo que cada vez se reforzan mal los equipos, cada vez la competencia va a ser más dura, ojalá que para nosotros se nos siga haciendo cotidiano poder clasificar siempre a la Copa. Bien Diego, bueno, quiero agradecerte por tu tiempo, sabemos que estás a fútbol, me encanta porque de fondo la cámara no lo toma, pero de fondo están entrenando a los chicos de la reserva, ¿no? Sí, están preparándose. Algo que tengas para decirle a la gente, como para cerrar, viste, el hincha se ilusiona permanentemente, el hincha banca, el hincha está, el hincha se queja, porque es parte también de todo esto, ¿qué mensaje le puede dar al hincha? No, creo que el mensaje es el mismo de siempre, ¿no? Que confíen, que en el margen del lugar que nos toque estar, también pensamos como hincha, y no nos gusta sufrir, no nos gusta perder, nos gusta... estamos acostumbrados a ganar y queremos seguir con esa costumbre, que uno siempre busca lo mejor, ¿no? Aunque a veces sea la antipática a las decisiones, o que uno quiera que los jugadores se queden, o que aguanten un tiepito más en el club, al margen de hoy es que cada vez nos damos más, eso, 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 no sé si gusto, pero esas posibilidades de hacer que los jugadores, o que el plantel no se salme tanto, ¿no? Creo que ese es el gran mérito de estos últimos dos o tres años, que es tener una base ya importante dentro del plantel, y bueno, nada, que acompañen, que acompañen las buenas, y ojalá acompañen cuando toquen tiempos malos, porque siempre buscamos el mejor, y por sobre todas las cosas, lo que más recalco siempre, que hay que mirar para atrás, y saber de dónde venimos, para no creernos que podemos ser más que dos clubes, que tienen más de 100 años, ¿no? Eso es lo más importante. Diego, siempre hay alguien del otro lado que quiere saber estas cosas, en lo personal, ¿qué música escuchas vos? Venís en el auto, ponerme, ¿qué ponés ahí? Yo soy muy de los ochenta, noventa, así que como música nacional, como sobre todas las cosas, redondo, repiojo, no soy tanto de la música igual, viste, pero así me gusta ese tipo de música, soy más de... estoy muy viejo ahora, gente con mucha M, viste, se suben los chicos, mi mujer... Ah, claro, te sabés todos los temas ahora de los infantiles, ¿no? Eso también, estoy con Plim Plim, con Luli Pampi, encima queda, viste, te queda... Che, y si tuvieras tiempo, si tuvieras más tiempo para vos, en lo personal, ¿cuál es tu hobby principal? ¿Qué es lo que te gusta hacer, digamos que, si yo tengo tiempo hago esto? Mirá, yo, siempre digo que, que no, Julio Brondana dijo una frase que, que nos marca mucho, y particularmente a mí, y yo siento que me pasa, ¿no? Que el fútbol emblutece, y que muchas veces no sabemos hablar de otra cosa que no sea la pelota. Sinceramente, no, me cuesta mucho salirme de agarrar la compu, de mirar jugadores para hoy, para lo que pueda venir, y, y estoy muy atado a eso, a mirar todo el tiempo fútbol, y si puedo ir a una cancha, voy a una cancha, en mi casa me quieren matar, tengo que poner la tele para poder ver lo que quiero yo en la tele, ¿no? Y más teniendo chicos ahora, pero... Me cuesta mucho salir de ese libreto, muchísimo. Bueno, bueno Diego, muchas gracias por tu tiempo de nuevo, agradecerte, y desearte el mayor de los éxitos para todo lo que se le viene a tu gestión, y todo lo que va a ser este 2024. Bueno, bueno, muchas gracias, y seguramente que si uno tiene éxito, va a ser el éxito de todos, porque es lo que perseguimos, y nada, y desearle lo mejor a todos, a toda la gente, que, bueno, que este 2024 sea bueno, no solo en un deportivo, sino en todo lo que nos toque. Gracias. Gracias.